Hoy estamos llevando a cabo el sexto concurso de comida de cuaresma, en donde como todo concurso tenemos siempre ganadores de un primer, segundo y tercer lugar. Quiero compartir con ustedes, verdad, que este concurso tiene la gran responsabilidad hoy de poder seleccionar aquel platillo representativo de esta temporada. 15 departamentos, hoy ustedes, hoy están 15 representaciones de 15 municipios, dos regiones del Caribe Norte y Sur, pero en su total las personas que se inscribieron y que participaron fueron, además de los 15 departamentos y dos regiones, los municipios participantes fueron 73 municipios, han participado 227 personas, de las cuales 202 han sido mujeres y 25 varones. Entonces, un ice cream de perdido, mira. Ay, cómo le chocan a esos lugares. Y con su centro se nos ha, ¿eh? Ay, cómo le chocan a esos lugares. Y ya está. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Ya los jueces? Andan degustando en este concurso Polcas y Mazurcas de Matagalpa Muy buenas tardes Matagalpa con los brazos abiertos les dice Muy buenas tardes a este precioso evento Tercer lugar se lo lleva la señora María Eugenia Rosales De Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Viene doña María Eugenia Feliz y contenta con la delegada La compañera Marta Bantodano, delegada de Intur Managua Compañera María Eugenia Rosales Tercer lugar de Managua Segundo lugar se lo lleva la señora Ileana Icavalceta de Ginoteca Ginoteca La bella suena de las brumas Que mañana estamos conmemorando el 25 aniversario Del fallecimiento de nuestro padre Del padre Odorico de Andrea Doña Ileana Icavalceta, un aplauso, una bulla Ginoteca viene con su delegado Ahora sí, los 40.000 Córdoba en efectivo Va a ser entrega la viceministra La vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense Nuestra compañera De Anís Ruiz Y es para la señora Ana Silva Guerrero de Carazo ¿Dónde está el delegado de Carazo? No, ahí tiene que andar, ahí tiene que andar Carazo, doña Ana Silva Guerrero de Carazo Se lleva el primer lugar, viene llorando Entrega el cheque simbólico a la compañera Marieter López Y entrega el billete Y nuestra vicepresidenta ejecutiva del Instituto Doña Ana Silva Guerrero Primer lugar Ahora sí, doña Ana, felicidades Díganos, ¿cómo se siente haber ganado el primer lugar? Agradeciéndole a Dios, a mi hija, a mi otra hija que aquí ha andado Y a mi familia, a mi delegado del Sur Porque está aquí presente conmigo ¿Emocionada? Sí, ahorita, súper emocionada ¿Qué va a hacer con los 40.000 Córdoba? Para la universidad de mi hija ¡El aplauso! ¡Va a pagar la universidad de su hija! ¡Qué barbaridad! Que no se le vaya a perder el dinero Es efectivo, mamá ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!